¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Mueve, mueve, 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 mueve! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Yeah! ¡Rico! A mí me dicen borracho, yo vivo de bar en bar Porque de lunes a domingo, ya no salgo a trabajar Yo vivo de las mujeres, de la coca y el licor Toda la gente se admira, de este pobre borracho ¡Y eso sigue, sigue! ¡Y seguimos! ¡Nahuel y Horacio Hidalgo! Tomando vino y cerveza, yo me quiero emborrachar Porque soy colla y borracho y no me puedo negar Sigue, 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 sigue el ritmo, sigue la alegría Así, y me llaman el borracho ¡Claro que sí! ¡Sabor, sabor! ¡Cumbia, cumbia, 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 chiquita ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! A mí me dicen borracho, yo vivo de bar en bar Porque de lunes a domingo, ya no salgo a trabajar Yo vivo de las mujeres, de la coca y el licor Toda la gente se admira, de este pobre borracho Sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando Así, al estilo Bob y sus tropicales, chiquita Tomando vino y cerveza, yo me quiero emborrachar Porque soy colla y borracho y no me puedo negar Tomando vino y cerveza, yo me quiero emborrachar Porque soy colla y borracho y no me puedo negar ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! Tomando vino y cerveza, yo me quiero emborrachar Porque soy colla y borracho y no me puedo negar Tomando vino y cerveza, yo me quiero emborrachar Porque soy colla y borracho y no me puedo negar Y seguimos, 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 seguimos Y seguimos enamorando y conquistando corazones ¡Oh, yeah!